Ya estoy con Lita, de parte de Nestlé, buenos días, ¿cómo estás querida? Muy buenos días. Gusto tenerte por acá. Igualmente. Vamos a conversar sobre los desayunos y los buenos ingredientes que trae Nestlé. Me gustaría muchísimo preguntarte específicamente por el integral. Mira. Ese es el que tú sabes que ahora está la moda del fitness y qué tal, y todo el mundo quiere verse bien y todo lo integral es como el boom. Totalmente de acuerdo, bueno, buenos días a todos, buenos días a los que nos ven desde casa. Casualmente, ese es un punto que vamos a hablar el día de hoy. He venido para presentarles una campaña muy importante que acabamos de lanzar. Se llama la campaña Simplemente Buenos Ingredientes de Cereales Nestlé. Esta campaña tiene como objetivo mostrar el origen y la naturalidad de nuestros ingredientes. Mostrarle a todas las personas que nos ven que los cereales Nestlé están hechos con ingredientes que conoces. Ingredientes inclusive que utilizas para preparar otras comidas desde casa, como maíz, trigo, arroz, cocoa, entre otros. También, y muy importante, es que a través de esta campaña queremos aclarar muchísimos mitos que hay sobre los cereales para el desayuno. ¿Cómo cuáles? A ver. La gente, hay muchas personas que dicen, sabes que los cereales para el desayuno tienen mucho azúcar. O los cereales para el desayuno no tienen nutrientes, no tienen vitaminas. Porque sí, que realmente no tienen nutrientes. Y eso es algo completamente falso. De hecho, y reforzando un poco el tema del cereal integral, es importante que todos sepamos que absolutamente todos los cereales Nestlé están hechos con cereal integral. Tal cual como en tu casa te comes un pan integral, te comes una pasta integral, nuestros cereales están hechos con cereal integral. ¿Y qué significa un grano integral? Mira, para explicarles fácilmente y en una forma que podemos todos entenderlo, el grano se encuentra en la naturaleza, ¿verdad? Nosotros agarramos tal cual el grano, como se encuentra en la naturaleza, con todas sus partes, es importante, y lo partimos en pedacitos muy pequeñitos para meterlo dentro de nuestro producto. ¿Por qué esto es bueno? Porque cada una de esas partes del grano contiene vitaminas, minerales, fibras, nutrientes. Y si nosotros refináramos el grano, estamos quitando esos nutrientes. Ya, te entiendo, a veces como que por limpiar el producto, digamos, lo que hace es que le eliminan los nutrientes. Sí. Así como muchas frutas que recomiendan, por ejemplo, comerlas con cáscara, con eso la relaciono. Ustedes dan el grano completo y eso lo que llamamos integral. Sí, integral significa entero. Entonces, conserva todas las partes, lo que nos hace tener un producto superior en un término nutricional. Claro que sí. Háblame ahora de algo que, por favor, señores, es importante para el panameño, el sabor de este tipo de cereal. Por ejemplo, tenemos este aquí que dice, fitness, que es de frutas. Correcto. Y veo, pues, por la presentación que trae almendras, trae pasitas. Sí. Háblame del porcentaje de azúcar también de este cereal. Totalmente. Mira, eso es un tema muy, muy amplio que obviamente me gustaría tocar aquí. Nos demoraríamos mucho, pero les puedo asegurar que todos, absolutamente todos los cereales Nestlé, tienen menos de dos cucharaditas de azúcar por porción. Qué bueno. La Organización Mundial de la Salud, para que tengas una idea, recomienda limitar la ingesta de azúcar a el 10% de la energía diaria. ¿Qué significa esto? Para un adulto, 12 cucharaditas al día. Ok. Para un niño, 10 cucharaditas al día. Con una taza de cereal Nesquik, solamente estás gastando dos de esas 10 cucharaditas que tienes permitido, por decirlo así, para una dieta saludable durante el día. Hace poco, casualmente, teníamos también una conversación aquí sobre los cereales Nesquik y adivina qué pasó. Pregúntale a mis compañeros qué pasó con ese cereal. Se lo comieron. Yo me lo, mira, Erika hizo así, yo me lo peleaba porque desde niña a mí me encanta el cereal. Y una de las cosas pues que tiene el Nesquik es que comparado a cualquier otro cereal que he probado, que tiene sabor a chocolate, tú sientes que no tiene un exceso de azúcar. Total. Y no te empalagas, como decimos de buen panameño después de comerlo. Y no solamente eso, recordemos que también está hecho con cereal integral y tiene un cóctel vitamínico que todavía hace un poco mejor, ¿verdad? El perfil del producto y tenemos para toda la familia, tenemos cornface de Nestlé, tenemos fitness, tenemos Nesquik, tenemos una amplia gama de productos que pueden conseguir. Claro que sí. ¿Y qué vamos a hacer con esto que tenemos aquí, Lita? Cuéntame. Mira, es para que se los regalen a los que nos vamos a regalar. Ay, 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 me encanta. Vamos entonces a colocar esta canastita que me da envidia, que se la van a ir, pero no importa, querido televidente, nosotros aquí lo queremos. Y vamos entonces a colocar esto en redes sociales y la persona pues, la primera persona que ponga el comentario después de postearlo, se lo lleva a la casa. Así que ya lo sabe. Vamos a utilizar entonces, usted debe seguir la cuenta de arroba de la J de tu vida. ¿Y cuál sería el hashtag para Nestlé? De repente, ¿para qué se lo gane? Hashtag simplemente buenos ingredientes. Ya lo sabe, hashtag simplemente buenos ingredientes en la foto y se lleva su canastita de cereal. Este, por favor, ¿dónde está? Este que está aquí, el fitness. No lo miren porque es mío. Vamos a la cocina, Lita. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Sin darnos toda esta información.